¿Qué pasa con Barack Obama? Barack Obama ganó las elecciones la semana pasada y continuará siendo presidente de los Estados Unidos por los siguientes cuatro años, en lo que podemos llamar las elecciones más tecnificadas en la historia, con campañas digitales, votos electrónicos, conteos prácticamente instantáneos, resultados en vivo, etc. Y, por supuesto, Google, manejando grandes volúmenes de información, pudo entregar datos de manera organizada, agregando valor al público dentro y fuera de los Estados Unidos por medio de un sitio destinado a política y elecciones. Pues así es, en el sitio de política de elecciones, que básicamente entra a google.com diagonal elections, puedes encontrar varias cosas, varios recursos de justamente esta información que mencionabas, Paco, de videos, datos, búsquedas que se hacían de candidatos, de temas políticos, se iba juntando toda esa cantidad de datos y se ponía de una forma, digamos, digerida, ya sea en gráficos o canales de YouTube, inclusive estaba el canal de Al Jazeera o el canal inclusive de Univisión para la audiencia hispana en Estados Unidos, que podía estar al tanto en un solo lugar, en este pequeño hub, podían estar viendo justamente la información alrededor de las elecciones y el día de la votación se puso un mapa parecido al que se puso en las elecciones de México y en otras veces que solemos poner en muchos países, que es cuando podemos obtener los datos de lo que en México, por ejemplo, se llama el PREP o en Estados Unidos justamente la ingestión de cómo iban entrando estas elecciones. Como decías, ya venían electrónicamente, es más fácil ingestar la información y podíamos ir viendo cada estado, se ponía de un color, fuera el azul o el rojo, para saber por qué candidato presidencial iban votando o iba teniendo preferencia cada uno de los estados y así poder informarte casi en tiempo real de cómo iban a quedar las elecciones o quién iba a quedar de presidente, que en este caso fue Barack Obama ganándole a Mitt Romney por el estado de Ohio, que fue lo que el estado se definió. Ya todo el mundo a partir de ahí empezó a poner en Google Plus y en otra serie de redes sociales estas felicitaciones a Obama. Una mención honorífica para un análisis súper detallado utilizando, basado en ciencia, estadísticas, matemáticas, ese tipo de cosas para comprender las elecciones por Nate Silver en su blog 538. Ahora es una columna, Political Calculus, en el New York Times. Vamos a poner la liga en el post. Sí, es otra parte de justos, ¿no? Que va a relacionar esto, ¿no? Todas las cosas que van pasando alrededor, como digerir los datos. Si todo el mundo tenía un teléfono y creo que fueron las primeras elecciones de la customer interest, ¿no? La gente subió boletas por video, subió boletas por fotos, subió, tuiteó, decía quién quería, quién no, todo esto. Creo que es un buen artículo. Sí, y es la parte del acceso instantáneo a la información, ubicuidad de la misma, ¿no? Claro. Este tipo de cosas cambian las elecciones. Definitivamente. Un detalle interesante es que el sitio de búsquedas de Google se utilizó 22 millones de veces durante el día de la elección para obtener resultados de la votación y cómo estaba fluyendo. Fue sumamente interesante. Sí, que es como este círculo, ¿no? La gente está metiendo información. O sea, creo que sí se vive de forma distinta la manera de tener las elecciones, pero sobre todo la forma en la que estamos compartiendo la información y que nosotros somos los mismos que la creamos. Y al mismo tiempo eso influye en una cosa que después la vamos a ver en otro sitio, como en este sitio que son estos cientos de millones de accesos a un sitio web. Hoy es 12 de noviembre de 2012 y esto es Google Top Geek. Nuestro programa semanal con noticias, tecnología, tendencias de búsqueda, los videos más vistos de la semana. Mi nombre es Francisco Solzón. Yo soy Arturo Vázquez. Hola, yo soy Mariana Félix. Y yo soy Ricardo Blanco y estamos en Top Geek. Bien, cambiamos de tema. En este momento les queremos platicar acerca de Google Developers Live, que es básicamente el sitio donde aparece este programa, pero hemos tenido desde junio una serie semanal que hacen ataques, digamos, se enfocan en un solo tema. En esta ocasión, la semana pasada, nos regalaron con una serie de programas de Women Techmakers, que ha sido realmente algo muy relevante con varias mujeres que son íconos en todo el área de tecnología y fueron programas sumamente interesantes. Sí, al final del día es algo muy llamativo, ¿no? Vamos viendo cómo más, o sea, no es por una cuestión de género, pero sí es algo que agrada mucho porque no solías ver a muchas mujeres en el mundo del desarrollo, en el mundo de la ingeniería, etc. Entonces, este tipo de grupos realmente llaman la atención porque estamos viendo cómo las mujeres empiezan a tener no solo un peso mayor, sino que también empiezan a traer nuevas ideas a la mesa, nuevas formas de ver los datos, nuevas formas de analizar y tener emprendimientos, ¿no? Problemas que tal vez nosotros no, o por decirlo genéricamente, aunque no está tan bien, pero tal vez nosotros no veíamos esos problemas y por lo tanto del lado ingeniería o de desarrollo nos estaban atacando y traen estas nuevas cosas, estas nuevas ideas para refrescar un poco lo que pueden ser los nuevos desarrollos que definitivamente traerán o millones de descargas de una aplicación o un nuevo sitio web o una nueva empresa. Entonces, muy agradable poder ver esto, recomendable ver los videos y las cosas que vayan a salir a partir de estas mujeres desarrolladoras. Yo creo que es una tendencia que vuelve a estar presente. Creo que en efecto por algún momento dejaron de estar tan presentes en el mundo de tecnología y hoy regresan y regresan con todo aportando nuevas ideas y maravillosas opciones y sobre todo un enfoque fresco, ¿no? Claro, es mucho más que talento técnico el que aportan a la mesa. También incluyen un montón de innovación e ideas nuevas para la parte de negocios. Es talento y están empujando los límites de la tecnología. Entonces, nos da mucho gusto que tengamos mujeres en tecnología y con esta serie creo que tenemos un muy buen ejemplo para continuar. Para seguir en el tema de la democracia y para seguir en la tecnología y en el interno. Sí, tal vez justo en este tema de no solamente la democracia y la tecnología pero realmente de la ayuda de cómo nos ayuda a todos como personas como grupo están los Google Public Alerts y este tal vez algunos ya lo conocían ya hemos venido pues viendo justamente cómo ciertos APIs sobre todo los APIs de Maps con Google Maps con Google Earth Outreach y otros cómo se han ido integrando. Pero, ¿por qué hablar de Public Alerts? Bueno, la semana pasada justamente o lamentablemente más bien vimos un sismo de más de 7 grados Richter en Guatemala. Llegó una onda hasta la Ciudad de México también llegó a El Salvador pero justo el sistema de Public Alerts de Google.org ya está recibiendo información del servicio geográfico de Estados Unidos del USGS que suele ser el sitio que no se cae porque vas a veces al sismológico o algún otro y se siguen cayendo. Bueno, el USGS no se cae pero si lo tomamos en cuenta la capacidad de tráfico que podemos recibir nosotros por medio de nuestro o el USGS por medio de Google Maps y todos los requests no se cae y Public Alerts pone la información del USGS también en el sitio de Public Alerts les vamos a poner aquí la liga para que puedan ir directamente dentro de Public Alerts al lugar donde se menciona este sismo de 7.4 7.3 grados Richter para que puedan ver más o menos cómo se ve y cómo estamos también llevando la información del USGS hacia Public Alerts que también permite a la gente tener este sitio tal vez en sus bookmarks o en sus preferencias para estar informados de los eventos. En cuanto a clima todavía no tenemos muy buenas fuentes internacionales van a haber alertas de tormentas en Estados Unidos en Public Alerts eso pero bueno esperemos que más agencias que se dedican a cubrir justamente este tipo de alertas públicas empiecen a haya interés también por brindar sus datos y entonces sí empezar a tener más alertas a nivel mundial. Sí y es relevante mencionar que esto es un proyecto de google.org que utiliza la misma tecnología que tenemos para todo el resto de nuestros productos pero en esta plataforma lo que podemos apreciar es todo este conjunto de datos que vienen de sensores y de muchas fuentes de información acumulados en un servicio público que me parece sumamente valioso. Ahora el tema y el reto está en que le llegue a toda la gente que pueda ser verdaderamente de utilidad. Creo que también hay una oportunidad interesante ahí para desarrolladores inclusive para ver cuáles son los datos que se están dando y poder tal vez tener digo ahí hay aplicaciones donde está el earthquake alert y hay algunas otras pero bueno creo que hay mucha oportunidad justo para tener esta parte de buena voluntad poder ayudar a la población mantener a la gente informada y tal vez ahí me voy a tomar una licencia rápida pero está el cultural institute también la semana pasada anunció ahí dentro de google están una serie de cosas de información cultural y también recibimos una gran cantidad de datos sobre la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre fue el recordar la caída de este muro el impacto que tuvo a nivel mundial el que se cae de este muro y en cultural institute van a encontrar una serie de fotografías impresionantes hay del getty images hay del museo polonia realmente unas fuentes impresionantes una muy bonita travesía a través de de este momento histórico para la humanidad lo van a poder ver en les vamos a poner el link acá les estamos poniendo el link aquí abajo y bueno pueden visitar esta digamos exposición virtual de la caída del muro de Berlín muy buena onda y ahora para las búsquedas de la semana los dejamos con Mariana hola como están les voy a platicar de las búsquedas de la semana pasada vimos algo muy interesante porque se repitieron muchísimos términos en varios países de América Latina se relacionan principalmente con dos personas que fallecieron y bueno en Argentina y Chile el término número uno fue Leonardo Fabio para quienes no saben es un director argentino de cine también muy famoso en Colombia fue el término número dos y el número uno fue Mitch Looker que también fue el número uno en México y también tuvo un accidente trágico y por eso fue el más buscado en Perú Leonardo Fabio fue el número tres y el número uno fue Analia Rodríguez que es una modelo que se casó con alguien que también es famoso y en Uruguay fue alumnos.ca.edu.uy y el número dos fue Leonardo Fabio curiosamente el único país que no dijo nada de Leonardo fue México para parecer no es muy conocido por acá en YouTube los videos más vistos para Argentina otra vez vimos algo de fútbol fue Barcelona 5-0 patada de Cristian Nasuti otra vez vemos que el interés en Argentina es muy futbolero en Chile es ¿y ahora qué hago con mi vida? otro video que es chistoso en Colombia fue el peor video de reggaetón en México fue Muertos en Vida y en Perú tutorial de llenado del formulario 1 que es un formulario de gobierno en YouTube los videos con más likes en Argentina fue Dross Contesta Preguntas Estúpidas capítulo 18 en Chile fue ¿y ahora qué hago con mi vida? que coincide con el video más visto en Colombia fue otra vez el peor video de reggaetón que también coincide con el más visto en México fue Problemas de Guapos que entiendo perfecto por qué fue tan visto y en Perú fue Webeando en vivo 5 de noviembre cumpleañero Webeando viene del verbo web que es una nueva adición al diccionario de la Real Academia y bueno el último es de apps de Android en el Top P tenemos Plants vs. Zombies y en Top 3 Whatsapp y es todo En Noticias para Desarrolladores la primera es que queremos invitarlos a que visiten los videos que tenemos ahora en el canal de Google Developers en YouTube a los videos que tenemos de Google Developers porque estos videos son una excelente manera para que puedan practicar su inglés mejorar su nivel de inglés y aprender algo de tecnología de Google lo que estamos haciendo es a todos los videos que están saliendo desde esta plataforma de Google Developers Live les estamos poniendo subtítulos de muy buena calidad en inglés por lo que ustedes pueden activar el closed caption y acceder inmediatamente digamos a lo que está diciendo la gente es una excelente manera de practicar su inglés y aprender dos por uno sí, es en CC se van a ir a Transcribe y después a Translate no, ya vienen los subtítulos nada más a Translate ponen y eligen el país le llaman al menú le dan ok ya está, corriendo excelente, obtener muy bien y también en el Noticias para Desarrolladores esta semana salió un nuevo blog post hablando de cómo autorizar una aplicación para que acceda a la información de todos los usuarios dentro de un dominio esto es algo que es útil para los desarrolladores más que nada en ambientes empresariales donde necesitan tener acceso a toda esta información para distintos escenarios de uso ¿no? entonces la manera de hacerlo debido a que se deprecó el método de OAuth en su versión 1 ahora tienen que utilizar una cuenta de servicio que le llamamos y utilizar OAuth 2 para autorizar este tipo de acceso desde la consola del administrador del dominio entonces hay un blog post detallando todo esto además de la documentación que ya conocen y vamos a poner la liga en el post y bueno para cerrar el programa los invitamos a probar Jam With Chrome es un nuevo sitio web donde pueden invitar a tres amigos para poner a hacer un poco de música así que si HTML5 rocks pues Jam With Chrome con HTML5 y los invitamos a probar un poco esto pueden invitarlos ya sea por Google Plus o otras redes sociales y eso sería la parte divertida para que se entretengan un poco durante esta semana claro vamos a rockear el fin de semana ¿el fin de semana? ¿todas? todas las semanas de hecho muy bien pues los esperamos la siguiente semana esto fue un programa más de Google Top Geek gracias ¡Gracias!